Estimados medios de comunicación, efectivamente vamos a dar a conocer la productividad que hemos realizado en estas últimas horas. El pasado 7 de marzo, alrededor de las 23 horas 45, se suscitó un hecho violento en el distrito 9 de octubre, exactamente en las calles Gómez Rendón y José Mascote. Producto de este hecho violento, desafortunadamente falleció una persona y una persona quedó herida. Por ser posterior a esto, nuestras unidades de investigación e inteligencia con métodos avanzados de inteligencia, lograron verificar de que este hecho fue perpetrado por dos vehículos con varios ciudadanos y haciendo la ruta técnica, se logró la aprehensión el día de ayer en la noche de siete ciudadanos, dos vehículos, los mismos que están evidenciados, obviamente en la ruta técnica, así como tres vainas percutidas, seis celulares, un CD de BD. Estos siete aprendidos responden a los nombres de Christopher M, Brian L, Edison C, Ronaldo C, segundo Orlando L. Todos estos tienen antecedentes por robo y tráfico de armas y los otros dos ciudadanos, Adriano M y Samuel Andrés P, no tienen antecedentes.